Bien, Maelo, se les viene el puntero el fin de semana, no es Porto en Cristal en el Callao. Sí, un partido complicado, duro. Nosotros venimos de una derrota que duele un poco al equipo. Hemos venido trabajando estos dos primeros días y prepararnos bien para el partido del fin de semana. Claro, porque bueno, si bien se está empezando el torneo, pero estar con cero como que no es lo ideal, definitivamente. No, pues no, a nadie le gusta eso. El equipo está trabajando tranquilo, el profe Jesús está viendo el sistema de juego para el partido con Cristal. Bueno, que ellos tienen buenos jugadores, el último partido les fue bien, es un partido duro para ellos con Alianza y sacaron un buen resultado. La cosa es que nosotros tenemos que salir a sacar un buen resultado el día sábado. Aparece Herrera, bueno, nadie puede, a las condiciones que tiene el delantero cervecero, ¿no? No, pienso que ellos tienen un buen equipo, cualquiera que tenga que jugar ahí lo hace de buena manera, ¿no? Para nosotros es igual, ¿no? Obvio que tenemos que tener precauciones del caso, pero todos son buenos jugadores. Al igual que nosotros tenemos un equipo joven con buenos jugadores y eso vamos a tratar de demostrar el partido que viene, ¿no? Tú me dices que estás un poco complicado con el tema de la nariz. Sí, tuve un partido amistoso con la U, con mis compañeros que no salimos en lista y tuve un golpe, ¿no? Es un golpe en la nariz que creo que tengo que tener una operación, pero todo tranquilo, ¿no? Voy a jugar este partido de la mejor manera y a sacar un buen resultado. ¿Tienes gente, pues tú, sin ser un jugador que tienes que recorrer, necesitas gente de ese nivel para el partido del sábado? Sí, bueno, pienso que todos mis compañeros trabajan de buena manera, ¿no? Al que le toca jugar lo hace de la mejor manera. El profe me está dando la confianza después de salir a un partido con Alianza que me habían expulsado y solo hacer un buen juego y dar lo mejor, ¿no? El día de sábado para lograr un buen resultado es lo que quiere sobre todo el equipo, ¿no? Para estar un poco más tranquilo. Listo, Maylo. Gracias. Gracias a ti. Se viene un partido bonito para vos, ¿no? Para levantarse como es contra el puntero. Sí, como repetía a tus colegas, lo que queremos es realmente convencernos nosotros de que podemos ser capaces de lograr cosas, ¿no? Tenemos un plantel joven, un plantel que por ahí de afuera para adentro se podría minimizar, pero lo que se entrenó, lo que se trabajó desde el 18 de diciembre tiene que encontrar el momento de plasmarse y que esto pueda ser real, ¿no? Que la gente pueda entusiasmarse con este equipo, un equipo que si bien es intenso, es dinámico, pero nos falta encontrar un poco más la idea, ¿no? Contra Alianza mostramos algo distinto, hubieron algunos factores que nos perjudicó, pero con Comercio tendríamos que dar el paso adelante, ¿no? Lamentablemente no se pudo hacer, Comercio de hecho también juega, tiene un plantel importante, pero que estas fechas no tienen por qué minimizarnos, ¿no? O sea, tenemos que buscar de todas maneras cómo potenciar el equipo y que el partido contra Cristal, que es una motivación importante siempre para este tipo de partidos, tienen otra expectativa, que nos dé ese envión anímico para poder empezar a sumar, ¿no? Ese vértigo también asociarlo con tranquilidad, ¿no? Con buscar el llegar en el momento preciso, ¿no? Porque a veces eso también, ¿no? La ansiedad de los chicos, jóvenes que están muy bien físicamente y todo ello, pero a veces en el momento preciso el fútbol se da con goles. Sí, exacto. De hecho, eso le va dando los partidos que tampoco no puedes esperar. Ah, no, sí, recién empezaron. No, eso no. O sea, tiene que ser desde ya. O sea, buscar esa intensidad, ese vértigo. A veces defendemos así y tratamos de recuperar la pelota con ese vértigo y cuando tenemos la pelota por ahí se nos ha visto un poco ya bloqueados porque ya del desgaste, ¿no? Entonces hay que equilibrar, hay que equilibrar los momentos. Obviamente para eso está el comando técnico y tienen que poder influenciar en el plantel para que esto pueda cambiar en un partido. O sea, si nosotros logramos un resultado importante con Cristal, esto cambia. Entonces, y aparte que el equipo va a sentir, oye, podemos competir realmente con cualquier equipo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando. ¿Lo de Ortiz ya es el último refuerzo, si se quiere? Estamos en eso, es lo más probable. Todavía tenemos un mes para tener opciones, pero el plantel ya está prácticamente cerrado. Ahora, en cuanto a lo del sábado, las entradas, ¿hay alguna promoción quizás? ¿Dónde se venden, no? Sí, las populares están 20 soles, para Popular Sur va a estar 2 por 1, o sea, lo vamos a mantener prácticamente en 10 soles. La Tribuna Oriente, bueno, me parece que está 25 soles, porque eso lo maneja otra área, Occidente 35 y Palco 50. ¿Esos son los precios? Sí. ¿Venden en algún punto? ¿Pero el chaval de Cristal cómo lo van a manejar? En Joinas, es para el mismo sistema, es en la Tribuna Norte, a 20 soles la entrada. ¿Toda la tribuna para los hinchas? Estamos viendo eso, ¿no? Lo que pasa es que es un tema de los accesos, ¿no? No queremos, sabemos que Cristal también tiene hinchada en Oriente, pero queremos dar todo Oriente al Boix, vamos a ver cómo lo manejamos, también con coordinación con la policía, pero estamos más o menos estructurando de esa manera el partido. ¿El respaldo también a Jesús Álvarez? Sí, o sea, lo que pasa es que yo entiendo, ¿no? Esto es fútbol, entiendo la desesperación de la gente, yo también, obviamente, ¿no? O sea, me preocupa, quiero estar más pendiente en estos detalles, pero el tiempo, ¿no? Y tiene que ser un tiempo corto, que es por eso también nos hemos reunido con él, se tiene que ver reflejado ya en resultados, en funcionamiento, ¿no? Para que esto pueda realmente ser viable, ¿no? O sea, porque de la mano, tanto la parte administrativa como la parte deportiva tiene que ir de la mano, ¿no? No podemos estar pagando, o sea, haciendo un esfuerzo enorme, pagando todas las deudas y la parte deportiva sufriendo, sufriendo, peleando, no puede pasar eso, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrarnos, estoy seguro que este año va a ser distinto, vamos a poder pelear cosas, al menos meternos en un torneo internacional y ese es el objetivo, ¿no? Así que vamos a apuntar a eso. No quiero decir tampoco que esto recién empieza, ¿no? Porque los partidos hay que ganarlos, pero estoy convencido que esto va a ir bien. Ok, ok. Ok, no hay.